bueno señor moza la para le informamos de aquí del departamento del gobierno de la gente que dimos los cheques de la fiesta navideña para que por favor pase por aquí a devolverlo no lo cambia el cheque no lo cambia porque estamos quitando el cheque a toda la gente que ha sido fantamosos con con el mismo así que por favor esperemos que usted haga su diligencia pase por aquí porque estamos quitándole los cheques a todo el mundo te pusiste a estar de fantamosos vimos el vídeo y no ha llegado reporte aquí a la oficina diciendo que porque a ti te dimos cuarto y a lo de mano así que por favor no lo cambie el cheque ni lo en dulce tampoco porque lo vamos a borrar con liqui perpe te solicitamos que venga por aquí de manera rápida precisa y sencilla a devolver no lo gaste no lo gaste que yo te conozco sea como tú eres enseguida con esos cuartos vayas un pagaré del carro no por favor pase por aquí y evite la molestia por favor si evite la molestia de día buscarlo gracias y esperamos su comprensión le estamos dejando esto yo sé que usted es un tipo que sabe tiene lírica improvisa así que improvise ese viajecito y venga a traernos lo como usted lo vino a buscar venga a traerlo también así mismo no lo doble mucho porque acuérdese que si lo doblan mucho después nosotros no lo cogemos y pase por aquí a buscar a devolver el cheque si usted puede ayude no hay o yo ayude no hay por favor si usted puede o yo pase por aquí porque lo estamos esperando y recuerde que si usted le dan un cheque del gobierno no se ponga tal o fantamiando que después lo demás van a decir que quieren cuarto ok no se ponga fantamiar lo que es el problemista de ustedes lo artista uno de un una ayudita entonces los demás quieren así que por favor pase por aquí a devolver el cheque y recuerden no lo en dulce no lo en dulce para que porque después va a ser después va a ser el carabato ahí y nosotros lo borramos con liquipelpe muchas gracias el pp el pp el pp el pp